...lasificó eso sí, gracias a la suculenta renta de tres goles que llevaba del Bernabéu, pero no dejó constancia en tierras helvéticas de su condición de líder de la Liga Española. El alemán y exmadridista Uli Stelicke, con este disparo raso, conseguía el 1-0. Era el minuto 10 y el modesto Xamax Neusatel disponía de tiempo suficiente para intentar remontar la eliminatoria. Esta es la repetición del tanto de Stelicke, la pesadilla de sus excompañeros anoche en Suiza. No obstante, la eliminatoria nunca estuvo en peligro para el conjunto español, ya que el segundo gol de los helvéticos llegó en el último minuto. La mejor oportunidad para el Real estuvo en las botas de Martín Vázquez a los 37 minutos, pero su disparo se estrelló en el poste. A los 12 minutos del segundo tiempo se retiró lesionado Stelicke y el Madrid respiró tranquilo. En el último minuto, Iacovaczi se internó ante la pasividad de la defensa, que reclamaba en posición de fuera de juego, y batió así a Ocho Torena. Era el 2-0 final y el Real Madrid, una vez más, que solucionó la eliminatoria europea.